hola pequeños spades, bienvenidos a un nuevo video de vuestro amigo vecino el spader cooler el superhéroe del barça que no sirve absolutamente para nada bueno, hay esperanza en la vida, a veces hay gente que te sorprende y este video seguramente muchos no lo vais a entender la mayoría sí, pero va a haber un grupito muy selecto, un grupo de élite de élite de estupidez me refiero boinas verde de la estupidez que no van a entender lo que voy a explicar en este video y van a venir con Pero tú criticabas a Xavi Sí, yo criticaba a Xavi Si eso no es parte del debate Si no es parte de este vídeo Pero como no lo vas a saber interpretar Porque eres un cerebro de TikTok En lugar de un cerebro amplio y profundo Y con capacidad de entendimiento Pues empezarás con la tontería De que yo criticaba a Xavi Sí, yo criticaba a Xavi porque era mal entrenador Y lo sigo defendiendo que era mal entrenador Pero, pero Si yo era futbolista del Barça Y con Xavi no rendía Y ahora rindo con Hansi Flick Evidentemente yo también tenía una responsabilidad Por el rendimiento del equipo Yo también era jugador de ese equipo Y entonces si se va el entrenador Como ha hecho Xavi Y todo el mundo empieza a rajar de los entrenos ¿Eh? ¿Entendéis? Todo el mundo empieza a rajar de los entrenos Pasan dos cosas Primero Que le pegas una cuchillada al entrenador Que tenías tú el año pasado Y al cual defendías Porque todos le defendieron Mientras Xavi era su jefe Todos, como corderitos Ahora que se ha ido Todos a chuparle el culo a Hansi Flick Y a cagarse en Xavi No es necesario No es necesario No es necesario Porque además indica Falta de responsabilidad Y a mí eso me cabrea Indica dos cosas Una Falta de lealtad Y falta de responsabilidad Señores Yo tengo todo el derecho A criticar a Xavi Porque yo lo critiqué En cuanto lo empecé a hacer mal En cuanto consideré que Xavi Lo estaba haciendo mal Señores Yo le critiqué Si yo llego a estar en ese vestuario Y veo que no se entrena bien O veo que la metodología no va O veo que mi entrenador Me está contando milongas Yo no salgo en rueda de prensa A decir cositas bonitas Yo agarro a mi entrenador Y le digo Chato, como sigamos así No vamos a ningún lado O sea, cambia algo Dinos qué tenemos que cambiar Modifiquemos O pregúntanos A ver, igual alguno tiene alguna idea Pero no sigamos igual Ah, no, no, no Estos jugadores No dijeron nada No quisieron cambiar nada Calladitos como putitas Y ahora Oh, qué bien lo hace Hansi Qué mal lo hacía Xavi No, lo siento Pero yo por ahí No cuelo Y más Con un señor Que se llama Xavi Hernández Que está Siendo Todo un barcelonista Porque está Callado Si Xavi hablara Si Xavi diera su versión Alguno podría quedar Un poco retratado Por su rendimiento Porque repito Por ejemplo Lewandowski Oye, vaya rendimiento El año pasado Es cierto El juego no ayudaba Pero hizo algo Lewandowski Para intentar cambiar algo Habló con Xavi Y le explicó Oye, esto no va Rafinha Tampoco daba rendimiento Ahora sí Si vamos mirando uno por uno Oye, chicos A ver También vosotros teníais que ver Que la cosa no iba O qué pasa Que os daba igual La cosa no funciona Ah, bueno, me da igual Me la suda Ahora sí funciona Oh, que bien funciona todo Hombre, que no son Que no son niñitos Sé que algunos son Tíos maduros Hechos y derechos Bueno, pues os voy a decir una cosa Pau Cubar sí Ha dado una Una pequeña entrevista Y ha hablado bien De Xavi Hernández Le está Muy agradecido Creo que es algo Que también dijo Gaby Curiosamente Los canteranos Que han debutado con Xavi O que han trabajado con Xavi Están todos Evidentemente Mostrándose Como gente Con respeto Evalde A Valde le preguntaron también Oye, lo del físico Hans y Flick Se entrena mejor Se entrena peor Dijo Se entrena distinto Se entrena distinto No dijo ni mejor ni peor Distinto Lo cual fue una forma muy elegante De capear la pregunta En cambio hay otros Que no paran de insistir En que No, no Pero oh Ahora Uf Ahora trabajamos mucho mejor Ahora no sé qué Ahora no sé cuál Tío Yo lo siento mucho Pero a mí me gusta mucho más La actitud de Cubar sí Con su ex entrenador Con su ex jefe Que estos que han estado Rajando de Xavi Como que Casi casi como Alineándose Con un discurso de club Que veis por qué A mí no me gusta Veis por qué a mí no me gusta Alinearme con ningún discurso Así por el morro Porque esto es lo que está pasando Ahora mismo Es muy injusto Ahora criticar a Xavi Ahora es muy injusto Señores El momento de la crítica Era cuando el Barça No funcionaba Ese era el momento de la crítica Si tú te has fumado a Xavi Si tú no has hecho nada Si tú no has cambiado Tú eres corresponsable De que Xavi no funcionara Como entrenador Tanto Laporta Deco Como los futbolistas Por cierto Un Laporta y un Deco Que recordar Recordar Que estuvieron Desde enero Hasta la ratificación Aquella en abril Que luego se deshizo En mayo De enero a abril Lanzando mensajes A la prensa Y filtraciones Y hablando públicamente De que ellos querían Que Xavi siguiera Pero que al final La decisión era De Xavi Tenían que respetarla Tíos que ya sabían En abril Oye Que el Barça Si lo tenían tan claro Que físicamente No estaba bien ¿Por qué le ratifican? Es muy injusto Lo que se está haciendo Con Xavi Señores Es muy injusto La justicia es esta Si yo hago algo mal A mí se me dice hoy A mí lo que no puede ser Es que yo haga algo mal Mañana también A mí todo el mundo Me diga que lo haga bien Y cuando dejo YouTube Todo el mundo Empieza a rajar de mí De lo mal que lo hacía Eso me parece Una cabronada Y una cochinada Y yo no lo tolero Porque a mí me parece Entonces Que la gente Me ha estado engañando Y eso es gente hipócrita Y a mí la gente hipócrita No me gusta Por eso yo estoy muy tranquilo Con estos vídeos Y ahora defendiendo a Xavi Porque Yo al final Hago lo que tengo que hacer En cada momento No espero a después A ser ventajista Yo cuando Xavi Lo hacía mal Evidentemente que lo criticaba Y con dureza Porque era el momento De hacerlo Era el momento De hablarle la cara Y decirle Lo estás haciendo mal Desde mi punto de vista Lo estás haciendo mal Y te lo digo claramente Ahora Lo que no voy a hacer es Haber hecho vídeos Diciendo Oh que bien Que bien Que bien Y ahora empezar a rajar de Xavi Y ahora empezar a rajar de Xavi Que es lo que están haciendo Algunos futbolistas La porta y Deco Entonces no Lo siento mucho Pero bueno La porta y Deco Y bueno Y si queréis meter en la En la de esto Hasta el propio Luis Enrique Que los abrazos con Xavi Pero luego En el documental Pues diciéndole según qué cosas Que por cierto Totalmente ciertas Porque el Barça era Un desastre jugando al fútbol En el último año Un desastre Pero era un desastre Y encima Era un desastre Que teníamos que aguantar A nuestro entrenador Diciendo que era una maravilla Bueno pues Pau Kubarsí Le agradece a Xavi Todo el apoyo que le dio Los consejos que le dio Dice que como entrenador Y como persona Que es un tío cojonudo Habla bien de Xavi Pues señores Bravo por Kubarsí Bravo por Kubarsí El único que tiene Los cojones Teniendo ahora Otro entrenador De poder hablar bien De su ex entrenador Del que le dio la oportunidad De debutar en enero De este año Es acojonante Tío Es acojonante No es tan fácil Podrían mostrar un poquito Más de gratitud Aquellas personas Que trabajaron con Xavi Que con Xavi Ganaron una liga Tuvieron una rúa ¿Eh? Tuvieron una rúa Que es muy fácil Y repito Y Xavi en esto Mirar que Xavi En ruedas de prensa Era horroroso Era horroroso Pero mirar Como se está comportando Ante todo lo que está saliendo No dice ni mu No enturbia para nada El ambiente No Y estoy seguro Estoy seguro Que si Xavi hablara Estoy seguro Que si Xavi Diera su versión También nos quedaríamos Un poquito flipados ¿Eh? También nos quedaríamos Pero yo le agradezco Que no lo haga Le agradezco como adulto Que diga Mira Que hablen Que digan lo que quieran Ya han intentado Desde su entorno Ya han filtrado aquello De que los kilómetros recorridos Y que el físico Y que no era un problema De físico y tal y cual Con lo cual No estoy totalmente de acuerdo Pero más me duele Que jugadores Que ha tenido Xavi Hernández Le den todos la espalda En declaraciones públicas Como lo que hizo Pedri Y en cambio Pues Pau Kubarsí Tenga la sensatez De hablar bien De su ex entrenador Que me parece muy correcto Lo que ha hecho Así que desde aquí Lo único que le puedo decir A Pau Kubarsí Es bravo Y espero que todos los jóvenes Canteranos que han debutado No se corrompan Con el mensaje de club De hablar mal de Xavi Con la consigna De que ahora hay que hablar mal De Xavi Para justificar Que se le echó Que se hizo bien en Echarle Que fíjate El equipo que mal estaba Que físicamente Que tal y que cual Los mismos que lo ratificaron En abril Orquestan Unas filtraciones Para que se hable mal De Xavi Los mismos que lo ratifican En abril Señores Esto es lo que me parece Una auténtica Cochinada Y que los futbolistas Se sumen a ese carro Me parece una cochinada Doble Doble Porque los jugadores Son corresponsables De la mierda De juego Que vimos el año pasado Son corresponsables De ese fútbol Asqueroso Y paupérrimo Que vimos el año pasado Que ahora Podemos apreciarlo más Viendo lo que estamos viendo Con el Barça De Hansi Flick Con los mismos jugadores No te jode Con los mismos Señores Decidme que pensáis Y nos vemos en el próximo vídeo Chao